Jugadoras de voleibol profesional de la categoría mayores de Colombia se encuentran desde el Estadio Daniel Villa Zapata invitando a la comunidad para que puedan participar del Suramericano que se llevará a cabo desde el 15 al 19 de septiembre. Hola, mi nombre es Margarita Martínez, integrante de la Selección Colombia de Voleibol y bueno, quería invitarlos al Suramericano que estará empezando el día miércoles. La boletería ya está lista, así que vengan a apoyarnos. Los esperamos. ¡Somos Colombia! El evento deportivo internacional se desarrollará con presencia de público y la boletería ya se encuentra disponible en los puntos autorizados.